Antes de comenzar con el video les vengo a recomendar la aplicación de OneFootball ya que ahora cuenta con un nuevo diseño y sobre todo para que estés al tanto de los partidos de la Copa América además de esto también puedes enterarte de lo que pasará en el torneo local con estadísticas, noticias de último minuto, resultados y más así que no olvides descargarte la aplicación de OneFootball que es totalmente gratis y lo puedes encontrar en la caja de la descripción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo video del día de hoy vamos con un resumen de tres noticias importantes la primera, por aquí te dejaré lo que dijo Gaciel García en entrevista para la selección peruana, la federación peruana por aquí te dejaré el video para que lo puedas ver Hablamos cuando empezaron los entrenamientos y me dijiste que le preguntara a Cuevas si estabas tú en el chocolate ayer sin necesidad de preguntarle, hubo chocolate ¿no? un rato Sí, 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 cuando nos juntamos ahí con Yotun, con Cueva, con Sergio se hace mucho más fácil ¿no? y nos dimos cuenta de que podemos jugarle de igual a igual a cualquier equipo a cualquier país, sea Brasil, Argentina que venga si no perdemos esa identidad vamos a ser protagonistas en todos los partidos Rafael, ¿qué pasó con el parlante? de pronto dejó de ser el DJ Ramos es un cambio generacional creo ya lo conozco a él desde Vallejo, lo conozco a Cristian mucho tiempo y en el club también yo era el que ponía la música y ya simplemente aproveché el momento lo agarré medio dormido y ya perdió el parlante pero no, siempre hay buena vibra por ahí él a veces pone la música hay que respetar los procesos así que nada, pero todo bien pero ¿quién es el dueño del parlante? el parlante es mío, claro por supuesto ¿no se lo vas a querer llevar después? no, no, ya sea de prestadito sino que gaste sus fichas para el último partido para el partido del viernes ¿quién lleva el parlante? obviamente que yo, yo lo llevo yo me encargo ahí yo agarro la cinta de capitán y los motivo a los chicos para que tengan un buen desempeño en el partido ¿coincides con Santiago que la mejor mesa es la de ustedes? obviamente, la mejor mesa es la de nosotros la chacotera nos estamos riendo nos peleamos nos matamos de risa así que no hay mejor mesa que la mía dice Ormeño que inclusive inclusive con el mejor DJ están claro que sí, por supuesto pero por supuesto el tumotodo chorrillano nada que yotun, que bailarín ya sabe quién es el bravo la segunda noticia se trata de Julio Vilches periodista de DirecTV Sports que señaló que el Bayern Brunich aseguró que vieron la Copa América y analizaron a Renato Tapia también gustó y mucho a André Carrillo pero por su edad el volante peruano ya tiene 30 ya no lo hace atractivo para la elite europea sobre Renato Tapia aseguraron que carece de ritmo rapidez mental y habilidades con el balón lamentablemente vieron a esos dos jugadores de la selección peruana que lamentablemente no tuvieron muchas referencias la verdad cambiando de tema escucha lo que dijo Neymar sobre el arbitraje del Perú vs Brasil y lo que pasará con este árbitro que ha tenido malos comentarios para los jugadores de ambos países y nada espero que te guste este video si es así regálame tu like no olvides suscribirte comentar y compartirlo un abrazo es una cosa que el árbitro no puede hacer lo que ha hecho es una falta de respeto con todos los jugadores la forma en que él habla con que él habla lo que él habla en los jugadores desde el primer minuto que fui conversar con él fue muy arrogante y todo el mundo está hablando todo el mundo está hablando eso creo que no es normal las dos equipos reclamar no de la forma como él apitó la partida eso él puede errar él puede acertar eso hace parte como nuestros jugadores también pero la arrogancia que él tuvo en este partido de hoy para mí no puede ser un árbitro de semifinal de Copa América Neymar se acerca a Cristian y le dice Cristian estoy contigo te apoyo escuché todo y me pasó lo mismo así que voy a hablar yo ahora del tema voy a hablar del tema y voy a decir como pasaron las cosas como que tú no te expongas algo así le manifestó no te expongas Gracias por ver el video.